Módulo 13. La vida en las células más simples. Las materias primas para el cloroplasto son agua y CO2. Las materias primas para la mitocondria son moléculas alimenticias y oxígeno. En los cloroplastos el desperdicio es el oxígeno. En las mitocondrias son agua y CO2. Transporte. Es el movimiento de sustancias alimenticias y desechos al interior y exterior de la célula. Difusión. Es el paso de una sustancia en una región de concentración alta a una de concentración baja. Gradiente de concentración. Es la diferencia de concentración entre dos regiones. Ejemplo de difusión. La respiración se reduce a la concentración del oxígeno dentro de una célula, por lo que el oxígeno exterior penetra en la célula por difusión, la cual continuará mientras la concentración de oxígeno dentro de la célula sea menor que en el exterior. La membrana plasmática rodea completamente la célula, por lo que actúa como una barrera para el transporte. La membrana es permeable a las moléculas pequeñas como el agua, oxígeno, dióxido de carbono, azúcares simples como la glucosa, iones de sales minerales, ácidos y bases. Es impermeable a moléculas grandes como almidón, proteínas, grasas, ácidos nucleicos y sacarosa. Osmosis. Es la difusión de agua u otro solvente a través de una membrana semipermeable. Plasmólisis. Es el encogimiento de las células causado por la salida de agua. Transporte activo. Movimiento de iones de una membrana celular, el cual requiere energía. Digestión de los microorganismos. Los microorganismos efectúan su digestión en dos formas. A. Digestión extracelular. Las enzimas son secretadas en el medio ambiente para digerir el alimento fuera de la célula. Es común entre las bacterias. B. Digestión intracelular. Los alimentos son digeridos en vacuolas que se mueven en las células. El bióxido de carbono. El bióxido de carbono lo producen constantemente en la respiración de plantas, animales y microorganismos. Las actividades de descomposición de ciertos microorganismos y la combustión proporcionan más CO2 a la atmósfera. El nitrógeno. El 80% de la atmósfera es nitrógeno. El nitrógeno es uno de los cuatro elementos indispensables en todos los aminoácidos. Sin estos, los organismos no pueden sintetizar proteínas y finalmente morirían. A pesar de esto, los organismos tienen nitrógeno en pequeña proporción, ya que los organismos carecen de enzimas que puedan incorporar el nitrógeno. La mayor parte de los microorganismos capaces de fijar nitrógeno son las bacterias y algas azul-verde, por lo que reciben el nombre de fijadoras de nitrógeno. Existen ciertas especies de bacterias que descomponen la materia orgánica para que regrese el nitrógeno a la atmósfera, y a este proceso anaerobio se le llama desnitrificación y se efectúa en suelos con poco oxígeno. Tanto los fijadores de nitrógeno como los desnitrificantes forman parte del ciclo del nitrógeno. Simbiosis. Significa vida en común y a los organismos que forman parte de esta relación se les llama simbiantes, Por ejemplo, el líquen. Parasitismo. Un organismo vive sobre o dentro de otro organismo, causándole daño. Mutualismo. Cada organismo contribuye con algo beneficioso para el otro. Ejemplo, bacterias intestinales. Comensalismo. Asociación biológica en el cual uno de los organismos asociados se beneficia sin dañar al otro. Patógeno. Microorganismo parásito que causa enfermedades. Un ejemplo es el plasmodium. Estos patógenos invaden el cuerpo humano por medio de una picadura de ciertas especies de mosquitos. Una vez en el torrente sanguíneo humano, estos protozoos penetran en los glóbulos rojos y utilizan sus enzimas para digerir la hemoglobina. Una vez alimentado, crece, se reproduce y finalmente rompe los glóbulos rojos. La enfermedad que origina este patógeno se llama malaria o paludismo. Muchas de las bacterias patógenas causan enfermedades al destruir células y tejidos o segregando toxinas que significan veneno. Gracias. 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 Gracias.